En los últimos años, uno de los fenómenos más intrigantes dentro de los eventos de la actividad paranormal son los nombrados orbs, misteriosas esferas de luz que aparecen inesperadamente en fotografías o incluso en videos. Para algunos fotógrafos, esas apariciones no son más que partículas de aire cercanas a los lentes de las cámaras, o simplemente polvo, humedad o alguno que otro insecto. Pero también existe la opinión de quienes afirman que los orbs son una clara manifestación de energía de personas que han fallecido. Revisando los casos que ustedes me han enviado, me topé con uno en particular que tiene que ver con estas inquietantes manifestaciones. A través de los siguientes minutos podrá ser testigo de un suceso verdaderamente extraño que ya sea afortunada o desafortunadamente ha quedado captado en video. Monterrey, Nuevo León Hace unos días, uno de mis seguidores me contactó para compartirme una inquietante evidencia. Actualmente, él se encuentra viviendo en una antigua casa, y al decir antigua, estamos hablando de aproximadamente 200 años. Una casa ubicada en el centro histórico de Monterrey, que por si fuera poco, es reconocida como uno de los lugares más escalofriantes de la ciudad. La nombran la casa donde los pianos tocan solos, el lugar donde vecinos afirman escuchar notas de piano a la medianoche. La historia dicta que los antiguos dueños de esta casa fueron un matrimonio que vivió a finales del siglo XIX y que tenían una niña a la que le gustaba tocar los pianos que hasta la fecha aún continúan en la casa. Se sabe que el dejar las tapas de los pianos abiertas, eventualmente debes estar preparado para escuchar el sonar de las teclas. Pero eso no es todo. Continuamente, es común observar sombras de personas caminando por los cuartos, escuchando claramente sus pasos. Incluso, el sonido de las puertas abriéndose y cerrándose de la nada. Desde hace un tiempo, nuestro seguidor decidió instalar cámaras de seguridad en los patios, bajo la sospecha de que andaba un ladrón por la colonia. Una noche, revisando las cámaras, se percata de algo extraño siendo detectado en tiempo real. Presta mucha atención y observa detenidamente el inquietante hallazgo, pues quizá podríamos estar hablando de aquellas misteriosas esferas de energía. Atentos. ¡Uuuuuh! ¡Ah, ya la vi, ya la vi! ¿Es animal o qué es? ¿Qué es eso? No sé. ¿De las que pasan con la usante? ¿Ya la viste, mirala? Sí, enorme. Enorme. Y prendió la luz sola. O sea, como que la registra y... Mira, no es un... No es un insecto eso. Qué raro, ¿verdad? Qué miedo. Dile a alguien que... Háblale a Alejandro, dile que si no ve algo ahí en el... Mira. Flota para un lado, flota para el otro. Mira. En ese mismo instante, se dirige hasta el patio para descubrir qué era lo que estaban detectando las cámaras, y aunque extrañamente no pudo ver nada. En una segunda grabación, se logra ver cómo esa esfera interactúa con él al momento de realizar un movimiento con su brazo. Presten mucha atención al siguiente metraje. No, 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 no Nuestro seguidor está completamente convencido de que seguramente puede tratarse de algún espíritu. Quizá el de alguno de sus abuelos, pues justo en ese lugar fallecieron y tal vez se encuentren manifestándose de esta manera. Pero que cabe aclarar, nunca les ha tocado una experiencia desagradable e incluso han llegado al punto de acostumbrarse y vivir con la situación. Él nos menciona además que en ocasiones toca la puerta de su cuarto, conociendo que él es el único que está en casa en ese momento. ¿Acaso estaremos ante la presencia de una entidad? ¿Es esta una clara evidencia de la existencia de los nombrados orbs? ¿Tú, qué opinas al respecto? ¿Has tenido alguna experiencia similar? ¿Cuentas con la evidencia? Por favor, házmela llegar vía Facebook o a la dirección que aparece en pantalla. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. Buenas noches.